han pasado siete meses desde que publiqué el primer vídeo en el canal hablando de vidanta world un parque temático único en méxico que con la asociación de la reconocida compañía circense círculo soleil y grupo vidanta empresa líder en el sector turístico y de bienes raíces en el país intentarán competir del tú a tú con los gigantes de california y de florida de manera muy resumida mundo vidanta estaría ubicado a lo largo del río ameca en nuevo vallarta nayarit ofrecería tres parques de ensueño el primero sería dream park inmersivo donde sería posible explorar ruinas antiguas además de una selva maravillosa y misteriosa el segundo será dream park acuático donde los visitantes se sumergirían en un emocionante oasis repleto de las mejores atracciones del mundo y el tercero será dream park enfocado en la naturaleza donde se podrá descubrir un mundo salvaje lleno de colores y magia los tres parques estarán conectados por el teleférico sky dream que recorrerá un circuito de aproximadamente seis kilómetros donde transportará a los visitantes desde los hoteles de vidanta hacia los parques de hecho esta atracción se encuentra completamente terminada en la actualidad la primer fase que vidanta world abrirá será su parque de fantasías inmersivas y es el que actualmente se mantiene en construcción y como mencioné hace un momento este sitio se inspirará en la selva que lo rodea tendrá réplicas de ruinas antiguas un show al interior de un lago opciones gastronómicas y diversas boutiques el show de cirque du soleil se inaugurará después y tendrá toda una zona temática con atracciones acrobáticas asimismo este parque llevaría el nombre oficial de epic dream park el cual incluirá experiencias como vista wheel una increíble rueda de la fortuna que se transformará en un espectáculo de luces multimedia por la noche el cráter que sería una llamativa fuente volcánica o jungle valley un área con paisajes mágicos con fascinantes opciones gastronómicas y the lake show una producción increíble con artistas talentosos paisajes impresionantes y luces deslumbrantes que rendirían homenaje a la música de carlos chávez compositor mexicano y tío difunto de daniel chávez morán fundador de grupo vidanta desde finales del 2021 se mencionaba que la primer fase de vidanta world sería inaugurada en 2022 pero la fecha ha cambiado nuevamente y ahora según distintas fuentes periodísticas el parque será abierto al público hasta el 2023 aunque es importante aclarar que los trabajos constructivos han seguido su curso actualmente este proyecto sigue avanzando y en plena construcción el desarrollo de mundo vidanta es muy evidente conforme pasan los meses y se observa bastante bien en las imágenes no les mentiré el proyecto es impresionante la magnitud de lo que será mundo vidanta es impactante digo en plena construcción el tamaño del parque ya es muy imponente una vez terminado será algo único no sólo en méxico sino a nivel global o sea vean esos renders este parque será una atracción incomparable sin embargo la historia de mundo vidanta está llena de tropiezos paros y pugnas de hecho recomiendo mucho que vean el primer vídeo que hice sobre el proyecto porque allí desgloso la historia y los avances del parque desde su anuncio en 2014 si quieren un poco más de contexto de verdad véanlo se los dejo en las tarjetas para que lo chequen la cosa es que vidanta world sigue siendo un proyecto con muchos matices y muchas controversias pues durante todo este año se han encontrado con una pelea continua con diferentes medios de comunicación ya el 27 de febrero proceso publicaba el artículo vidanta world un ambicioso y ecocida proyecto turístico donde se destacaba las afectaciones que han sufrido los habitantes de comunidades aledañas al proyecto por modificaciones en el cauce del río ameca así como por la destrucción de dos hectáreas de manglares y una hectárea del ecosistema de la fauna local para poder edificar el proyecto resaltando el hecho de que daniel chávez morán es un gran amigo del presidente lópez obrador posteriormente para el mes de junio mexicanos contra la corrupción y la impunidad comenzaban a publicar algunos artículos de investigación exponiendo el presunto favorecimiento ilegal que ha recibido grupo vidanta por parte de autoridades federales en cuanto al proyecto vidanta world se ponen en tela de juicio la obtención de cuatro concesiones de la conagua para explotar zonas federales extraer agua y realizar descargas residuales cerca del río ameca así como la explotación de diferentes acuíferos y también se denuncia la ampliación a seis kilómetros del teleférico sky dream cuando sólo tenían la autorización por parte de semarnat para construir un solo kilómetro por lo que cinco kilómetros y cinco andenes están construidos de manera ilegal según informa el medio periodístico y nuevamente se destaca la amistad cercana con el presidente lópez obrador y qué ha dicho grupo vidanta ante tales cuestionamientos pues en julio de este año según informó el periódico milenio grupo vidanta decidió demandar por daño moral a mexicanos contra la corrupción y la impunidad por los artículos publicados en este documento enumeran las falsedades difundidas y además explican la realidad de cada caso con la idea de limpiar su nombre y ahora sí que como diría julio césar chávez todos estos artículos recuerden que los pueden encontrar en la descripción del vídeo en el apartado de fuentes consultadas y citadas para que los lean si así lo desean y saquen sus propias conclusiones en cualquier caso evidentemente mundo vidanta es un proyecto con muchos matices por un lado arquitectónicamente será un sitio espectacular con una temática de entretenimiento única y que seguramente será inaugurado el siguiente año si los trabajos constructivos siguen su curso pero también es un proyecto envuelto en gran cantidad de escándalos y pugnas legales de cualquier modo yo estaré muy pendiente del proyecto por ello suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan las actualizaciones regalenme un like si el vídeo les ha parecido interesante y comenten sus opiniones sobre el proyecto qué les parece su avance constructivo quién tiene la razón mexicanos contra la corrupción o grupo vidanta finalmente no queda más que despedirme así que hasta luego un saludo